¿Qué es lo que se limita sobre el externo? ¿Estás ya atento? ¿Estás ya atento? Me voy a... ¿Puedo dar agua y salida? ¿Puedo dar agua? 6, 7, 8, 9, 10, 10 ¿Qué es lo que se llama? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes ser querido cuando salimos? Vamos a dar recaneidad. ¿Estás bien? ¿Estás bien?